El dueto Río-Roma nada en la polémica puesto que hace unos meses se había dicho que Raúl Ortega, uno de sus integrantes, estaba demandado por no dar la pensión alimenticia a su hijo y vuelve a aclarar la situación. Así mismo José Luis explicó una maña que tiene con las mujeres a las cuales le dedica una canción, pues a cambio de la letra o el borrador, les pide un labial, escuche usted. La regalo, así el borrador, como esté, con café manchado y le pido un lipstick. Ya tengo el lipstick. ¿Será que ya tiene Sherlyn el suyo? Pues se dice que hace unos días terminaron su noviazgo. Yo les agradezco que me pregunten, pero estamos muy bien, obviamente nosotros terminamos por otras cosas, no por los chismes que se hicieron. ¿Pero qué le dejó haber sido novio de Sherlyn? Escuche usted. No, cosas hermosas. Sherlyn es una mujer increíble. Sí, sí, seguro que serán muy bien. ¿La felicidad por parte de Sherlyn? No. ¿O suya? No, 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 no. No, les agradezco, pero todo bien. Terminamos muy bonito y estamos platicando, de hecho, estamos platicando. ¿Habrá reconciliación? No lo sé, no lo sé. El ramo de flores fue por, por lo que ya lo dije, por su estreno, que está increíble en Barcelona y todo. Me parecía que aunque ya no estuviéramos juntos, a ella le iban a encantar, ¿no? Y los dos fines de semana le mandé flores. Fue muy feliz. Le encantan las flores. Con imágenes de Luis Villafranco, informó para La Cuchara, Rodrigo Montiel.